La contaminación, suciedad y los desechos de animales en la calle subterránea es un foco de infección para quienes consumen alimentos en los puntos instalados ocasionalmente en estabilidad, así lo declaró el director municipal de salud en Guanajuato capital, David Donato Garnica, posicionado sobre la instalación de puestos alimenticios en la calle subterráneo en algunos eventos de la ciudad, como la bocho fiesta. Guanajuato se suma a la jornada de vacunación antirrábica 2024 que se llevará a cabo del 14 al 20 de abril. El objetivo de esta jornada es seguir garantizando que la rabia no se transmita en perros y gatos a humanos, según informó la doctora Ligiar Cepadilla, secretaria de Salud. Un policía designado a servicio de vigilancia en una tienda fue atacado a balazos y herido con gravedad. Los hechos ocurrieron en la calle Antonio Plaza, casi esquina con Dr. Mora, en la colonia El Vergel, en Celaya. Una llamada del sistema de emergencias 911 alertó del ataque que fue en contra de un policía que estaba en servicio físico en una tienda de artículos para fiesta.